Hola a todos chicos y chicas, estamos aquí un día más en Desde el Banquillo. Ya tenemos el primer semifinalista de la Copa del Rey, el Granada Club de Fútbol. Partido impresionante, el de los cuartos de final que tuvimos ayer contra el Valencia, en Los Cármenes. Increíble, una pasada. El Granada lleva haciendo una temporada bestial. La verdad que van décimos en Liga, ya están en semifinales de la Copa del Rey. Y no solo eso, sino que están demostrando ser un equipazo en todos los sentidos. Un equipo compacto, donde se le ve una unión dentro y fuera del campo. Donde todos los jugadores reman hacia la misma dirección, luchan por un mismo objetivo. Y eso hacía años que no se veía en Granada. Muchos años en el Granada había jugadores muy buenos, con muy buenas condiciones, con mucha calidad y técnicamente muy buenos. Pero que no pensaban en el equipo, no tenían ese sentimiento de equipo. Y solamente utilizaban al Granada como escaparate, para que lo viesen otros equipos más grandes. Y eso no ha funcionado. Y desde hace un par de temporadas se están empezando a hacer las cosas mejor, la verdad. Y hay jugadores comprometidos, entregados, de verdad, está haciendo todo un acierto por parte de la directiva en cuanto a los fichajes. Y bueno, vamos a comentar un poco sobre el partido. El partido, la primera parte, el Granada salió a tener el balón, a tener la posesión, a intentar generar muchísimas jugadas de ataque. Y bueno, y así fue. En el minuto 2, Soldado marca el primer gol en una buena jugada de ataque. Donde ya, anteriormente en el primer minuto, hubo una jugada muy parecida. Que en vez de pegarle al balón, lo que hizo fue abrir la banda y al final la jugada no salió bien. Pero ya en la siguiente, no se lo pensó dos veces. Le golpeó a portería y vaya disparo. Golazo de Roberto Soldado, que en Liga no está marcando muchos goles. Pero la verdad que es increíble cómo se echa el equipo a la espalda, cómo pelea, cómo se entrega, cómo lidera al equipo. Cómo aparece siempre para recibir el balón y dar opción a esa segunda jugada. Está siendo un jugador muy solidario y un jugador de equipo. Y alguien como Soldado, que ha estado en los equipos en los que ha estado. En el Real Madrid, en el Valencia, en el Tottenham, en el Villarreal. De verdad, pues, que llegue aquí a Granada y se entregue de esa manera, como si estuviese empezando su carrera. La verdad que es de admirar. Bravo por Roberto Soldado. Bueno, seguimos con el partido. Granada empezó a atacar mucho. De hecho, en la primera parte tuvo dos tiros al palo. Uno de Fulquier y otro de Yangel Herrera. Y bueno, la única pega que se le puede poner al Granada fue por la parte izquierda, por el lateral izquierdo. Donde Carlos Neva, que nos tiene muy bien acostumbrados, está haciendo unos partidos muy buenos. Pero ayer no fue su día. La verdad que le costó mucho defender. El Valencia hacía siempre la misma jugada por la banda derecha. Con Ferran Torres y con Rodrigo. Rodrigo siempre buscaba la espalda de los defensas. Y Ferran Torres se la metía por dentro el balón. Y siempre, siempre, siempre acababa alguien rematando. De hecho, el Valencia marcó un gol en una de esas jugadas. Pero luego lo anularon por el VAR. Y bueno, a Carlos Neva se le veía nervioso. No llegaba bien, no defendía bien la espalda. Luego en ataque perdía muchos balones. El gol del Valencia, el empate del Valencia, que fue la primera parte casi a punto de llegar al descanso. Llega tras una mala entrega de Carlos Neva. Y bueno, en la segunda parte, lo que hizo Diego Martínez, el entrenador del Granada, fue corregir eso. Y quitó a Badillo, quitó a un extremo. Y reforzó la defensa, poniendo tres centrales. Puso a Víctor Díaz de central. Y mantuvo los dos laterales, que era Carlos Neva y Furquier. Ya había tres centrales, dos laterales. Y ya la defensa estaba mucho más protegida. Para esos ataques del Valencia por banda, sobre todo por la banda de Ferran Torres, que es bastante peligroso. El Valencia tuvo un poco más el balón, lo intentó más. El Granada tuvo menos ocasiones, pero defendió mucho mejor. El Valencia atacaba con mucha gente. El Granada defendía muy bien también con mucha gente. Pero salíamos rápido a las contras, con Antonio Puertas, que hizo un auténtico partidazo. Con Soldado apoyándole. Luego con la entrada de Machís, que también generaba mucho peligro en banda. Y bueno, cómo no, destacar el papel de Furquier, que hizo un partido extraordinario. No solo defendió, sino que tuvo unas arrancadas por bandas espectaculares. Tiró al palo. Lo veía por su banda contraria también generando ocasiones. La verdad que increíble. Había gente que decía que Furquier no estaba en forma y está demostrando que se merece ese puesto más que nadie. Que está en plena forma. Está encantado de estar aquí de vuelta, en Granada. La afición lo quiere. Y la verdad que bravo. Bravo por Furquier. Poco más que decir sobre el partido. El partido ya parecía que iba a la prórroga. Aún así Granada tuvo varias ocasiones. Pero no se materializaban. Y bueno, cuando todo el mundo esperaba ya la prórroga. Pues la última jugada prácticamente del partido, en el descuento. Hay una mano en el área del Valencia. Que el árbitro va a verla en el bar. Y pita penalti. Pita penalti. La gente enloquece. Y ahí va Roberto Soldado. Coge el balón súper seguro. Diciendo esta es la mía. Lo lleva al punto de penalti. Y gol. Gol. Gol de Roberto Soldado. Dando la victoria. Dando el pase a semifinales para el Granada. hacía 50 años que el Granada no llegaba a una semifinal de Copa del Rey y este año va a ser, se lo merece en esta temporada pase lo que pase, llegue hasta donde llegue a ver si le toca a un rival al que le pueda competir y pueda meterse en la final, la verdad que sería histórico pero bueno, ya la verdad que habiendo llegado hasta aquí pueden estar más que contentos y yo creo que el Granada, estando a nivel que está le puede plantar cara a cualquier equipo ya en la semifinal es partido de ida y vuelta pero bueno, los cármenes aprieta mucho y puede haber grandes sorpresas, vale a ver lo que pasa en el resto de partidos de cuartos de final en Instagram lo iré comentando lo que pasa en los otros partidos estar atentos, seguirme el que no me siga y dejarme en los comentarios que opináis sobre el partido del Granada si creéis que puede llegar a la final, vale y también, por qué no, a qué equipo os veis favoritos para las semifinales el que no esté suscrito, que se suscriba, por favor si os gusta este vídeo, dale a like para que yo lo vea y pueda hacer más vídeos de este tipo, vale, analizando más partidos y bueno, pues nada chicos aquí lo dejamos, espero que os haya gustado y hasta el próximo capítulo chao